Se supone que estemos en Orlando ahora mismo, mientras estamos aquí grabando esto. Estamos en Orlando en el Ocio. ¿En los camerinos? No, son las dos de la tarde. Ya en el teatro ensayando, pasando línea. Para que la gente que esta noche vaya, que yo entiendo que en este momento cuando estamos hablando ya esto debe estar sold out en el Ocio o la Performing Arts Center. Si no, verifiquen en molusco.com. Si queda aquí todo el boleto, los que viven aquí en Orlando, aquí sí me y en la Florida Central. ¿Ok? Estamos ready. Hoy presentamos a los integrantes de la familia. Hoy, Paula tiene un segmento de preguntas que realmente... Están nerviosos. Estoy bien nervioso porque Paula es muy inteligente y la realidad del caso es que pues su manera de hacer... Hace pensar. Ay, Dios mío. Pero eso es bueno. Eso es bueno, sí. Hoy ya han terminado la universidad. Yo no quiero pensar. Nada. Eres mi hijo. Este, nada. ¿Estamos ready para meterle? Vamos a re. Vamos a derrer. Me trao, eh. Es que tengo una clase de ulcerita aquí. Mira la ulcerita que tengo. Mira esto. ¿Qué te pasó? Tengo una ulcerita ahí que me duele. Entonces se me hace difícil hablar. Me duele al hablar. Sí, sí, sí. Tita, ¿cómo que deshace? Vamos a romper. Adolescente Podcast. ¿Cómo están, Corilio? ¿Todo bien? Todo bien. Paula, pavón. Eso es. Ocean, pavón. ¿Esa es la que hay? Oje, pavón. Ah, cada vez que me presentan a mí es un soque a otro nivel. ¡Sky! ¡Eso es, Sky! ¡Sky! ¡Sky! La nueva integrante de la familia. Muy bien. Sky, quiero contarle una triste historia. Bueno, primero que todo, gracias a todos los que están con nosotros, siempre le cantamos para toda la familia, para toda la familia, para toda la familia, para toda la familia. Por lo menos este contenido, sí. Uchan últimamente. Uchan, ¿a qué vez ya la uchan o los blogs se está haciendo en los parties toda la vuelta? ¿Cómo te sientes? ¿Blog de los parties? Cada vez que tú vas a un party a entrevistar a... Ah, sí, sí, sí. Son llamando los blogs. ¿Estás blogueando? Ah, sí, en verdad que sí. Me gusta. ¿Te gusta? No, no pudimos ir para The Yankee, pero vamos para otros. No, no, sí, no, pero no importa, pero fuimos al concierto de The Yankee. Ah, sí, fuimos. ¿Te gustó el concierto de The Yankee? Ah, yo sí. Ahí veo los verdaderos artistas que son de su generación. ¿Cómo así? Dame tu análisis. Como que saben hacer conciertos de verdad. Yo no considero que los artistas que tú consumes ahora de tu generación no saben hacer conciertos. Creo que pueden meterle un poco más. Ah, no, sí, claro. Y yo también me pregunto si The Yankee, bueno, The Yankee hace conciertos así ahora, pero yo me pregunto también, cuando los artistas de tu generación, o sea, cuando The Yankee tenía la edad de los artistas de tu generación hoy, ¿hacía conciertos así? También esa pregunta hay que hacerse, ¿entiendes? Porque... ¿Tú fuiste a un concierto de The Yankee? ¿De chamaco? No, yo vine a ver el concierto de The Yankee cuando ya The Yankee era el ítem. Le podemos preguntar a tío, tío si fue. Sí, sí, pero no recuerda que antes no habían conciertos estas magnitudes, o sea, en el Roberto Clemente, en Puerto Rico, no existía el Coliseo de Puerto Rico, sí se hacían conciertos así, pero yo no recuerdo, no recuerdo. Siempre había mucho party así de discoteca y toda la vuelta, o sea, pero sí cuando ya Yankee sacó la gasolina para adelante, ya él empezó a meterle duro y lo que montaba siempre era duro. Y este concierto estuvo a otro nivel, el montaje estuvo de mente. No, en verdad que con esto con el público sí o sí. Y exacto, como que el concierto estaba hecho como que para que la gente no se aburriera. No, nunca se aburriera. Como que no está The Yankee ahí parado y tirando barras, no, literalmente la tarima se está moviendo del agua al agua. Exacto. Y él puede ver todo el público y todo el público puede ver, o sea, el que estaba cambiando luces, lo veía bien. Yo tenía unos chamaquitos frente a mí, pues estábamos viéndole a una suite y frente a mí a unos chamaquitos, como de tu edad Pauli y hasta más joven, como también de verdad de Ocean y un poquito más de jóvenes también. Y cantaban muchas de las canciones de Yankee viejas. Tú me dejaste caer, tú me dejaste caer. Y decía, o sea, hay muchas canciones. Pero esas yo también me las sé. Claro, pero esa canción salió y yo creo que tú no habías nacido. Si habías nacido, era sumamente bebé. No recuerdo que... ¿Qué pasó con Sky? Para que duerma bien porque, Nacho, y pesa un montón. ¿Pesa? Nacho, ¿qué? Sí. Y es bebé, tiene tres meses nada más. Está muerta, mira. Y a mí me te voy a contar la historia de Sky, que es linda. Estoy bien contento y bien feliz. Es una mezcla de emociones bien sabrosa, bien bonita. Sky. Y les vamos a contar la historia de cómo Sky llega a la familia Pavón y a este hermoso hogar. ¿Ok? Muy bien. Pero nada, felicidad de Ari Yankee. Pauli, vamos a hablar de Ari Yankee y... Y cuando... Mano mía, y cuando canto gasolina. Este mundo con... Sí. Bueno, siempre básicamente llevo haciendo eso mismo todo el tiempo, con el pañuelo y eso, pero lo que hizo diferente esta vez es el montaje, los carros, el montaje se veía y en cámara se veía de mente. Allí se veía de mente, pero en cámara. Eso se tiene que ver increíble. El documental de eso. Sí, eso tiene que ser increíble. Y como que la gente sabe que esa va a ser la última vez que vamos a escuchar gasolina en vivo, ¿me entiendes? Entonces hay que... Había que disfrutarla. Wow. No vamos a volver a escuchar a Ari Yankee canta gasolina. A lo mejor... Este... No se sabe. No se sabe. Hay artistas... Hay artistas, por ejemplo, Farruko, que está en los caminos del Señor, pero él sigue cantando sus canciones. Incluso en la parte de Pepa no la canta él, pero la... Y de cambiar el ritmo. No es el mismo ritmo. No es el mismo ritmo. No es el mismo ritmo. La parte de Pepa, él no la canta él. Deja el coro. No sé qué... No sé. Tú sabes... Oye, yo creo que a Yankee va a estar bien tranquilo en su casa y no va a hacer más nada. No, yo también puedo estar seguro de eso. Nacho. Pero lo que quiero hablar con Pauli es cuando te enteraste que a Ari Yankee ahora le está dedicando su vida a Jesucristo, que cogió en su mismo concierto... No sé si viste el video. Y los drones. ¿Sabes qué? No. Yo no sabía eso. Yo me enteré por una amiga que fue al concierto y ella es loca con eso como yo. Y llegó y me dijo, estoy bien cansada porque fui a a Ari Yankee ayer, pero al final yo lloré porque él dijo esto y esto y esto y que yo siempre había... O sea, que él estaba diciendo que yo había sentido un vacío. Entonces estoy bien orgullosa de decir ahora que ese vacío el único que lo puede llenar es Jesús y yo no sé qué. Y ella dijo, ya sé, de verdad que valió la pena ir. Y yo, yo no sabía eso, pero ella me lo contó. En los drones puso como que Cristo te ama. Cristo vive. Cristo vive, Cristo viene y todo eso. Ven acá. Brutal. Me parece brutal. Me parece que una persona tan influyente como él... Seguido tiene 50 millones. ¿Cómo? 50 millones en Instagram. ¿En Instagram de él? Sí. Y un par de gente lo vio. Un par de gente lo vio. Eso fue una noticia mundial. A Ari Yankee. Sí. A Ari Yankee es un artista mundial. La gente puede decirte lo que tú quieras de él. La gente puede decir... Ese es... Big Boss. El jefe, literalmente. Es la verdad. Y ahora... Tú antes de dedicarle tu vida a Dios, ¿sentías un vacío como él habló? Ya sé qué preguntita, Babi. Pues mira... Porque yo intento... O sea, yo intento analizarme. A ver, yo digo... ¿Yo he sentido ese vacío? ¿Ese vacío viene por qué? Ese vacío viene... Son preguntas que me hago, eso no están en el libreto. Pero yo creo que el tema de Ari Yankee y su conversión al cristianismo, o sea, dedicarle a su vida a Jesucristo, tú dedicándole también tu vida a Dios, junto con tu mamá, la realidad del caso es que si no lo metíamos en el libreto, yo creo que íbamos a fallar en lo fácil y hacerte preguntas. Y específicamente que este podcast lo ve un montón de jóvenes. Realmente... Y tú has hablado del vacío que sienten los jóvenes. ¿Tú sentiste un vacío en algún momento y por eso le dedicas tu vida a Dios? ¿O la manera de tu conocer a Dios, a Jesucristo, es distinta? Pues yo creo que no tuve ese vacío como tal, porque no llegué a ese punto de estar así mal, ni nada. Simplemente que yo sabía que mi mamá creía en un Dios que yo no conocía todavía. Si tenía... Si estoy en una escuela católica, si estoy en todo eso, pero yo no lo conocía, como que yo no entendía nada. Entonces, este... Pero así como que el vacío no lo he sentido como tal. Pero sé porque tengo... Porque... No trabajo, pero sirvo para eso. Y tengo mucha gente alrededor que sí lo siente y pues me cuentan, obviamente. Y yo pues trato de ayudar y todo eso. O sea que tiene gente a tu lado que siente el vacío que Darianqui habló a la hora de... Pues no escucha a Darianqui, pero sí. No, no, no es que escuchen a Darianqui. No dije de que escuchen a Darianqui. No, pero el vacío que dice Darianqui, sí. Es que no escucha lo que él dijo. Ok. Pero sí. Ah, que tú no escuchaste lo que Darianqui dijo. No. No, pero te puedo narrar que Darianqui lo que dijo fue que él sentía un vacío. Sí. O sea, dando a entender que no importa todo el dinero que tiene. Yo lo dije en un podcast. Vamos, vamos. O sea, Darianqui tiene el megabote, mansiones. Debe tener más de 250, 300 millones de dólares en una cuenta de banco. Ha viajado el mundo. Cómodo. Y él pensaba que él estaba pleno y no. Se sentía vacío. Y él lo narra en ese último mensaje que da, en ese último concierto, en el concierto aquí en el Choli. O sea, que tú tienes amigos que sienten ese vacío que Darianqui narró en ese video. Sí. Y yo trato de ayudar, pero es que hasta que esa persona no quiera ayudarse a sí mismo, pues está difícil. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que aceptar que el único que puede llenar eso es Dios. ¿Tú has sentido ese vacío, Ocean? O sea, ¿o tú no sabes del vacío que Darianqui habla? No, no sé. ¿No sabes? Yo no sé tampoco. Bueno, más seguro no podemos sentir, no nos identificamos. Exacto, también. Por el momento. Puede pasar eso. ¿Verdad que sí? Puede pasar eso que después de que tú pasas como que la raya de ya no estar vacío, estar lleno de la gracia de Dios, como que dices como que, guau, yo estaba bien, Marate. Ok. Pero... Pero esto es una cosa mental. Te explico. ¿Tú estás diciendo o estás preguntando? Estoy preguntando, mi amor, porque no conozco, bebé. Ok. No conozco, bebé. Yo lo puedo ver en personas, pero no lo he sentido. No he sentido el vacío y he visto cómo personas se han convertido. Pero tú no has sentido que, tú no te has sentido solo aunque estés con un montón de gente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, se siente solo. Y lo narré una vez en un podcast. Creo que lo narré en programas de Molusquillo Rey de la Punta. Creo que lo narré, no sé dónde, Diatre. Yo voy a hablar un montón de lugares. Yo no me caigo la boca. Este, pero, que, creo que lo dije un día, pero fue cuando estaba en el proceso de estar empezando a vivir solo. Yo creo que era una cosa de también conocerme a mí. No sé si realmente ese era el proceso porque estaba acostumbrado a no vivir solo. A vivir con gente. Y de repente empecé a vivir solo. Entonces, el problema es que cuando yo me mudo para acá solo, ya Ocean está adolescente grande, universitario, sale. Y él no siempre estaba aquí. Entonces, literalmente estaba solo. Entonces, yo decía, mano, yo literalmente veía mi Instagram, 2.8 millones de seguidores, veía mi TikTok, 2.2 millones de seguidores. Muchos seguidores que nos ven acá. Y me sentía solo. Pero yo no me siento solo. Obviamente también uno tiene que tratar de conocerse uno mismo y tratar de buscar, no sé, diferentes opciones para bregar eso, ¿entiendes? Por eso yo pienso que tu iglesia está en tu corazón. Y como que tú puedes creer tu propio Dios en tu corazón, ¿me entiendes? Y no tiene que ser Jesús específicamente. Esto no es una pregunta por cuestionarte lo que tú estás diciendo. Posiblemente hay mucha gente que piensa como tú. Y respeto mucho lo que tú estás diciendo. Y a mí cada conversación con Dios, independientemente de si es en la iglesia o fuera de la iglesia, es válida. Lo importante es que estás sembrando esa semilla. Lo que voy a decir a continuación, porque no quiero que la gente vengan en los comentarios, que rápido yo te estoy debatiendo todo. La gente tiene que entender primero que esto es un formato y que cada vez que nosotros estamos debatiendo y que aquí la gente no pone los teléfonos a vibrar también y debatiendo algo, es que esto es parte del formato de un programa, ok, digo de un podcast. Pero no, no, no crees que cuando alguien dice que mi iglesia está en mi casa y mi relación está con Dios en casa, ¿tú no crees que hay gente que dice eso por zapatear este tema de Dios y que eso es mentira y que simplemente es una excusa para no realmente hacerlo como se supone que se haga por decirlo de alguna manera? ¿Cómo que tú opinas, Paula? Es que depende de la persona porque, exacto, porque esa persona que lo dice tal vez sí tiene una relación con Dios que no necesariamente va a la iglesia. Claro. Este, igual, como yo, como yo digo como que la iglesia somos nosotros. Sin humanos no hubo iglesia. Exacto. La iglesia somos nosotros, a donde nosotros vamos es un edificio, es un templo, es una propia. Yo pienso que, mano mía, yo pienso que las iglesias se crearon para tener un lugar tranquilo, porque tú vas a entrar a una iglesia y tú te sientes en paz, porque no hay ruido, la gente está bien feliz, como que está esta energía. Y sí, como que en la metro hay mucho ruido, no hay tranquilidad, siempre están las bocinas, la gente criticando, por eso se hicieron las iglesias para mí. No, la iglesia es un templo. Eso mismo, para tú realmente reencontrarte en un lugar en paz. Y que esté todo el mundo en la misma sintonía, en el mismo mood, ¿entiendes? En la misma vibra de buscarle Dios, escuchar el palabra. ¿Quién entiende? Y como nosotros mismos, y como nosotros somos la iglesia, tenemos que mantenerla, dándole dinero a esa gente para que mantenga la iglesia, ¿me entiendes? Definitivamente, sé lo que hay. Pero nada, honestamente fue una sorpresa. Ya había un rumor de que Darillanki iba a dedicarle... Yo no sabía que iba a ser tan radical, jamás pensé que lo iba a hacer en el concierto. Él lo hizo bien callado, yo creo que ya él estaba... Sí, definitivamente ya él está yendo a una iglesia y ya está hace rato... Yo creo que lo de Mired y él, yo creo que es también el proceso. Sí, sí, yo me imagino que sí. Yo creo que ni siquiera están separados, ni simplemente Raymond le dijo, mira, en verdad voy a hacer esto y voy a estar unos meses solos. Seguramente fue eso. Sí, posiblemente. Porque dejar a una persona... Ella, Mired lleva desde cuando él estaba en los barrios, ¿me entiendes? Sí, sí, pero al final esos asuntos muy de ellos, yo no... No, claro, pero yo pienso eso. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Si le ha sido, felicidades a Darillanki por este paso que ha dado gigante en su carrera. Ahora es Raymond Ayala. Raymond Ayala, sí, pero chito. Ah, porque ya no dice Darillanki. No, no, él al final dijo Raymond Ayala. Él tiró el micrófono de Darillanki y cogió otro micrófono nuevo, como que una nueva vida viene. ¿Y eso está en algún lugar? Sí, eso está en su página, en su... Vamos a verlo para que la gente lo vea, vamos a verlo. Y este, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie puedo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esas vidas terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico. Se acabó la historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico. Y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les grave algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo en el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidades. Dios los ama, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer al mundo, es tu misericordia, Padre. Que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Yo los bendiga. Tú vas a ver, Jesús, Fabricio. Rebo en Ayala. Gracias, Puerto Rico, los ama. ¿No lo habías visto, Pauli? No. ¿Qué sentiste? Porque yo vi el mismo video y no sentí eso. No vi el mismo video. ¿Qué sentiste, mi amor? Reescribe algo. Bonito lo que... Nada que, este... Que es brutal ver a una persona que lleva toda su vida sin eso que él está sintiendo y que habla, pues, de ese paso bien grande, como que es un choli hablar de eso. Porque es algo que, por lo menos, a mí y yo soñaría con hacer eso. ¿Así mismo? ¿Hablarle a la gente así? Guau, sí. Pero, haciendo esto y hablando ahí, lo estás haciendo, literalmente, porque aquí ahora mismo nos está viendo más gente que lo que él tenía al frente ese día. Claro, cuando lo subo en su cuenta de Instagram, pues, distinto. Pero, literalmente, tú estás haciendo lo mismo, a tu estilo. Bueno, obviamente, tú no crees en... Este podcast se ha ido por otro lado, pero está chulo. Porque, obviamente, tú vas a dar yankee de la manera que hablas ahí. Tú no hablas así. Tú lo haces distinto. Tu estilo es distinto. ¿Lo haces así porque tú eres más joven y no tienes el palabreo? ¿O lo haces así porque tú entiendes que a ti te gusta llevar los temas de Dios así con la gente y a ti no te gusta expresarlo así? Porque me estoy dando a entender con la pregunta. No. Daddy Yankee, cuando tú lo escuchas, claramente se nota que tiró un... Que ha practicado. Que eso es lo práctico. El práctico es la manera en que le iba a decir eso. Tú, cuando hablas de Dios, no te escuchas como Daddy Yankee se escuchó ahí. Porque a ti te gusta hablar de Dios distinto a como Daddy Yankee habló ahí. Lo que pasa es que yo... ¿Cómo te digo? Como dije en el... En el... Espérate. En el podcast de Una Hora con Paula, que yo no me... Espérate. Espérate. Componte, nena. Componte, bebé. Este... Que yo no... Me... Como que estas cosas surten así como que, tú sabes. Y que yo no me puedo como que preparar así totalmente porque... Pues... hay veces que habla exacto a través de nosotros así que que yo no no sé como que como explicarlo que por lo menos en este espacio como que estas estas conversaciones surgen así como que a mí lo más que vacila el podcast es que realmente nosotros tenemos un formato un libreto pero muchas veces empezamos a hablar con Ochan y no hacemos ni la mitad de las cosas que teníamos establecido en el libreto y como ahora mismo no hemos tocado ni medio tema del que teníamos establecido en el libreto pero pero super super cool super cool super cool así que nada este interesante ver cómo reaccionaste a algo que no habías ni visto eso da yankee lo va a ver ¿cómo? esto que da yankee lo va a ver ah no no tengo la menor duda que lo va a ver yankee lo va a ver todo el mundo claro está este y ahí obviamente la reacción de Paula se nota claramente que lo que ella dice en verdad no lo había visto brutal brutal bueno corillo esa es la que hay recuerda que hoy señoras y señores estamos en el Oceola performing Arsente grita para que salga de ese llantén que tienes ahí bebé pero no es llantén malo es que no sé quiero hablar de algo no sé si quiero hablar de esto pero también termina lo de Oceola que esta noche estamos a las 8 de la noche Oceola Performing Land Center vamos a estar en Kissimmee así que Corillo de Orlando Kissimmee Florida Central verifiquen si quedan boletos no sé si en este momento que estamos haciendo que están viendo el podcast quedan boletos para esa función molusco.com para boletos molusco.com para boletos y abrimos otra función aquí en Puerto Rico el fin de semana de arriba 16 y 17 de diciembre de diciembre vamos a estar en Bellas Artes de Caguas en el gran cierre del 2023 de Adolescentes la obra de teatro para toda la familia que es la que hay ya me ya sorry ya organicé mi idea puedo decirlo un momento déjame terminar lo de la mención ustedes ninguno de los dos me han terminado lo de la mención pero que estos señores no la larga es pues sumamente larga pero si me iban a terminar no no dale dale 16 está casi todo vendido la del 17 es la nueva en Bellas Artes de Caguas esa es la que hay Adolescentes la obra de teatro no se la pueden perder boletos en molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos 16 y 17 de diciembre 2023 donde Bellas Artes de Caguas compré los boletos ya ahora sí voy a empezar con Ochan primero apérate organización de pensamiento antes de ir al tema un segundo un segundo Ochan que es y yo me puedo preparar para un para hablar en un podcast de Dios todo lo que yo quiera pero si al final lo que yo preparé no es lo que Dios quiere utilizar o sea no es lo que Dios quiere hacer a través de mí con este podcast se va a hacer otra cosa se va a hacer lo que él diga ok ok muy bien ok eso era todo muy bien muy bien ahora sí chambámoslo con tu formato que la hay ahí que yo no escucho radio pero estoy bien perdido porque Chente hoy subió que Rocky lo estaban criticando porque estaba diciendo que él inventó el perreo no no quiero que me expliques de eso a diablo en serio este otro tema que no está en el libro mucho no se quiera quedar solo entonces yo está explicado y está explicado ya lo que pasa es que Rocky en la al final de los 90 yo empecé en el 1996 hace radio ahí fue que yo conocí a Rocky a Tony a Billy a todos mis amigos de aquel momento de la radio en aquel momento yo trabajaba en una emisora de radio que se llamaba Unsecu y la mega estaba en el Covines Plaza Unsecu estaba en el primer piso y la mega estaba en el segundo piso que pasa la mega era la emisora de la juventud la más pega en aquel momento la número uno no era la número uno pero estaba bien pega en los jóvenes y entonces estaba bien pega y por eso es que yo siempre les digo a la gente que quiere estar afanado con el número uno yo digo señores no hay que ser el número uno para realmente rankearse no hay que ser el número uno para realmente vivir de esto pero no lo logras entender y pues allá ellos pues nada que pasa en aquel momento se vacilaba mucho con el perreo o sea voy a salir con papi tengo una clase una clase de perreo esta noche y ellos lo empezaron a establecer en el programa de radio que se llama El Despelote en aquel momento que era por la tarde el horario que yo tengo hoy es verdad no es verdad y es verdad él sí fue el primero ellos fueron los primeros que empezaron a pegar la palabra perreo pero perreo la definición del perreo de la mega y de ellos era janguear con una chica salir con una chica salir entre chicas y chicos no es perrear no perrear de baile no es baile entiendes eso es todo y quien inventó el baile los mismos reggaetoneros yo no sé todavía no han llegado a la conclusión de quien demonio eso lo inventó o sea eso para mí es inconsecuente para mí ¿cómo? el culeo ¿te acuerdas? se llamaba antes el culeo el culeo de culea de culea culeo y se llama el culeo ¿qué charro ese nombre? en verdad es charro en verdad lo es en verdad lo es es que no se puede no se puede diga ya lo mami vamos a hacer un culeo ¿qué es eso? no en aquel momento era charro cuando estaba pegado imagínate ahora que no está pegado el culeo ahora es mejor vamos a perrear mami ahí está duro cuando yo le digo eso a una baby ¿qué cosa? vamos a perrear ¿cómo ella reacciona? bueno depende de la persona ok yo se lo digo a todo el mundo porque eso es raro pero tú le has dicho a Jeva vamos a perrear y te han dicho que no obvio claro que sí pero ¿cómo tú llegas a la conclusión de decirle a una Jeva vamos a perrear? o sea ¿qué hay dentro de ti? se puede confundir para hablar de pregunto ¿qué tú sientes dentro de ti cuando vas a hablar leo pues es como miren esta miren esta vaina miren los contrastes miren los contrastes tú tienes que saber cómo ella te está mirando y hay unas veces perdón hay unas veces hay unas veces pienso mal y me está mirando porque le gusta mi pelo o qué sé yo o te reconoció que eres o me reconoció que eres o me reconoció que eres oye oye y yo me saco y mira tú sabes que los chamaquitos como tú tienes que entender una cosa los chamaquitos tienen que entender que no toda nena no toda persona que te sonríe es que quiere contigo si eso me tiene bien loco eso lo aprendí en estos días literal y cuando aprendiste otro día si yo no me he cansado nunca de decírtelo y cuando ni aunque se lo diga no en verdad en verdad cuando estoy en los hangueos estoy loquilla estoy loquilla estoy loquilla yo quiero que tú me cuentes la vergüenza más grande de lo que tú pasaste quiero que me la cuentes porque sé que de la cantidad de cosas que tú no me cuentas ha hecho que me apesté eso bajo ¿cómo? ¿qué te pasó? ¿te apestaba el chico? ¿a ti? sí ¿y te pegaste a bailar con una jeva? ha hecho sí ¿y qué te dijo? ah ya no me dijo nada pero yo sabía que apestaba horrible porque se apeste es una apeste más nasty que la de los sobacos ha hecho sí y se nota uno huele y yo iba al baño y me ponía agua y no funcionaba no funcionaba me ponía perfume y tampoco funcionaba o sea era el dolor del sobaco yo lo comparo con el dolor de la marihuana usted puede poner perfume y como quiera va a estar ahí es la verdad es la verdad es la verdad esa es una de las vergüenzas más duras pero tú sabías que ella lo había olido ¿ah? tú sabías que ella había olido el sobaco en verdad yo nunca supe si ella lo olía pero ella se quedó bailando contigo o se fue ah sí ella seguía masoquismo es chévere obviamente hizo perrea bien pero está volviendo pero perrea bien perrea bien déjame caer más aquí ok ok pero no pero vergüenzas de desprecio es lo que yo te estaba preguntando ah ¿qué es eso? desprecio como que una vergüenz ay Dios mío un pasme como que que haya que ella se pasmó por el olor no no o sea desprecio desprecio no quieren bailar contigo no quieren bailar contigo te desprecian échate para allá claro que no pero si me lo han hecho claro que si pero y como fue que es que yo quiero saber tu approach yo daría la vida porque en una cámara una GoPro conmigo en una cámara es que eso fue eso fue a mi principio ay los principios así como si tuvieras 45 años estoy bien bestia últimamente bestia de que tu hablas nada yo no me afrontía porque a las mujeres no les gustan eso tú sabías que a las mujeres les encantan los hombres loqui si diablo yo soy sube loqui ahora ok yo quiero ahora ya verá yo no subo nada de subir cosas en el gym yo no subo nada no que me vean en persona ok lowkey mamis hay algo que aquí yo quiero darle para atrás a las mujeres les gustan los hombres lowkey dijo chambra que si si y que Paula dijo que si es que es la verdad escúchame escúchame yo escuché un podcast de alguien que tu estabas entrevistando que tu estabas entrevistando no se quien es no se era una mujer ok que dijo lo mismo que yo acabo de decir que si que pienso a quien yo estaba entrevistando la de guapa la de guapa la es de dales Patricia 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 ella dijo eso ella dijo eso que le gustan los hombres lowkey si ok esa o o ah o joya PR joya PR por favor para toda la familia para toda la familia quien joya PR ya ya joyita PR no sepas quien es joyita PR es una una joyita que chico chico chan cállate manita sega ajá era niño no ahora vamos a empezar a hacer search por ahí estate quieto ajá 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 todo lo que él hace todo lo que piensa todo eso es más interesante me dan más ganas de saber yo que que opina él que piensa quien es quien todo ok que una persona que esté no me pregunten de mi vida personal que yo no lo voy a decir porque yo quiero que las mujeres me ven o sea yo quiero que ustedes se escuchen porque están hablando los dos a la vez y este es el problema yo te interrumpí es que de repente me olvidaba es que no pueden hacerlo es que que no me pregunte que me pase en mi vida porque no lo voy a decir porque va a ser exclusivamente para las babies pero porque por un plural porque no puede ser una baby ¿ah? ¿por qué para babies con S? para baby entonces para baby ok disfrazando a la S ok entonces ¿te parece mejor un chamaco low kid que no diga toda su vida para porque te ama claro si te digan toda su vida por ahí yo no necesito antes yo subía antes yo subía antes yo subía a todo yo no quiero buena mía buena mía si hay algo que yo realmente yo hago todo esto toda la vida si hay algo que yo detesto es que empiecen a hablarse uno encima del otro y al final del día uno se cancela al otro no se escucha es que antes yo antes ¡Dios! ¡Dios! mío llevamos casi cuatro años siete de poca y siguen hablando que ya ya yo no subo tantas cosas en Instagram ¿por qué? porque quieres hacer low kid como estrategia para para mí no es low kid low kid pero ¿sabes qué? el low kid mira lo que yo me he dado cuenta ok no pero no ok mira lo que yo me he dado cuenta si yo subo ¡cállate! que estoy hablando estamos aquí primero esto termina pasa a darte un formato ¡te de vida! tú te callas anota buscate una libreta y empieza a notar ¡buscate una libreta y empieza a notar! ¡empieza a notar! ¡empieza a notar! y ya nosotras hablando aquí hablando solo ¿sabes qué? y tienes dos poca te molucote ve uno y molucote ve dos entonces están los dos simultáneos ahí imagínate tú me voy a volver loco mira se puso hasta su maíz ok y yo estaba diciendo mira payaso dale dale ok me queda en que es low key low key ok muy bien ahora vamos contigo ¡qué buenquería! pero es que no importa sea por qué eso no era un chiste era parte de la condenación de una oración que ella me había preguntado que antes yo subía todo y ¿sabes qué? yo estoy descubriendo ¿qué estás descubriendo? si yo no subo tantas cosas cojo más views ok como que si subo una historia aquí una historia acá como que muchos posts van bajando claro y me pasa a mí en mi cuenta de Instagram ¿cuál es mi cuenta de Instagram? pero yo me conservo yo pero yo me escondo por ejemplo ahora ahora puedes hablar coño ¡habla! ¡que me despegué del micrófono! no, que estoy riéndome mira yo no había subido nada desde antes que terminó un semestre en una universidad hace media hora desde anteayer y mira cuántos views tengo ¿cuántos? ¡dilo! ¿por qué? no quiero decirlo ah, porque eres low kid es low kid yo no puedo frontear yo no puedo frontear a la baby le gusta eso ay Dios mío señor ok, me pasa lo mismo por ejemplo que la baby la llame ¡ah! ¡mápe! ¡mápe! la baby la llame ¿cuántos views tienes? dime a la mina mamá ok sorry sorry ok ya ¿no? mano, que difícil ay yo quiero este clip para subirme a mi Instagram ok ya ok, se lo sacamos Paola porque Paola no sube todo Paola es bien complicada Paola es low kid también no me gusta este clip no lo voy a subir no lo voy a hacer últimamente estoy bien inactiva en Instagram ¿por qué? no sé muy bien ¿estás low kid? estoy low kid también muy bien ok, chévere al final del día se me olvidó lo que iba a decir incluso pero también no importa papi, ¿tú sabes qué? mira esto ah, los algoritmos los algoritmos recuerda en el caso mío en mi cuenta de Instagram yo soy molusco yo subo ahí cosas cada 20 minutos media hora porque se vende una página de noticias y pues yo lo mezclo entre cosas mías cosas de noticias cosas del programa de radio bla 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 eso no te vas a romper la espalda pero por ejemplo cuando estoy hermano olvídate de la espalda de Paola que se bregué la espalda cuando se acaba el podcast es que ella me dijo que hablara para molestarte no, 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 no hable porque recuerda que cuando yo estoy hablando yo estoy ponchado la gente no los ve ¿entiendes? entonces lo que está pasando aquí es inconsecuente completamente tiro amplio tiro amplio ah, dale no, la directora soy yo ah, pues tiro amplio o tiro cerrado tiro amplio ella está lo que estoy queriendo decir es que cuando yo dejo tiro cerrado papi, tienes un coso aquí no, acá, acá en este déjame ver ya tiro amplio señores, ya déjenle estupidez déjenle estupidez déjenle estupidez déjenle estupidez tú puedes chaval pero nosotros no estamos yo no lo he echado en el día de hoy yo no lo he echado empezamos este es porque empezó hablando de Dios este es porque empezó hablando de Dios y estoy a ley de cagarme en la madre de todo el mundo aquí te estamos dejando hablar ok, señores lo que está dejando de los algoritmos cuando yo dejo subir una story ya lo dijiste no, no he terminado la oración pues termina es que si no se callan no mano no, en serio estoy molesto estoy muy molesto estoy molesto de verdad sí, porque me dicen vamos a hablarle a la universidad de Ocean para gozar ahora es que yo voy a gozar ay no sí, ahora es que me toca a mí ahora es que me toca a mí se acabó el primer semestre de tu universidad ¿verdad que sí? ¿cómo te fue papi? super, en verdad ¿sí? ¿tienes buenas notas? sí, A y B como siempre sí, me has dicho A y B desde el principio tienes que haber o sea, yo quiero en verdad bajé pero subí en el semestre porque en el semestre ¿cómo lo salvaste? ¿limpiando pupitres? no, en verdad metiendo las pilas metiendo las pilas ¿cómo se meten las pilas? pues, o sea, trabajando ¿cómo? lavándole el carro al profesor ¿qué? diciendo yo no hablaba con los profesores ¿verdad? ¿no hablabas con los profesores? no ¿cómo te va la dinámica de bregar entre maestros y profesores? que los profesores no les puedo hablar bueno, les puedo hablar pero es que me da tanta cosa hablar en el salón ¿por qué? ¿te da miedo hablar en el profesor? es que son son estudiantes más grandes y hachos son tú sabes no es en la escuela que es diferente o sea, ¿tienes miedo de decir algo que realmente te vayan a vacilar? sí o que me o que lo escribí en el chat o sea, yo no estaba ni en el chat imagínate ¿tú no estabas en el chat de quién? de los estudiantes de salón de los estudiantes de salón ¿y ya estás? no nunca estuve ¿nunca estuviste? nunca estuve ¿por qué? ¿no sentiste aceptado en ese salón de clases? creo que no ¿pero por qué Ocean? pero fui aceptado desde la de la teatro y tarde porque ellos hicieron el chat desde el primer día y yo entré como a casi final de semestre a ese chat no sé es que yo soy súper lowkey ¿me entiendes? y no hablaba con mucha gente pero ok quiero que me que me hables de esto es bien importante lo que estás contando aquí pero espérate pero sabes lo que tú no me habías ni dicho esto es la cantidad de veces que tú y yo nos sentamos aquí en casa sin cámara y tú nunca me has dicho esto esto es bien importante ¿sabes por qué? porque eso es o sea tú estás teniendo problemas de cómo no de aceptación porque tú eres un tipo que cae bien en cualquier corillo ese no es tu problema tu problema es seguramente tienes tímida y tú sabes lo que pasa es que chamacos como tú que arrancan la universidad que tienen problemas de aprendizaje no es malo tú aceptar cuáles son tus limitaciones cuáles son tus fortalezas dónde tú eres bueno dónde tú eres malo eso es bueno que un chamaco lo conozca ¿entiendes? no hay nada mejor que uno conocerse uno yo soy malo en esto yo soy bueno en esto tengo que mejorar en esto entonces si tú entras a un salón de clase y donde hay unos pendejos que no quieren aceptarte pues tú tienes que tratar de identificar ¿por qué estos tipos no me aceptan? no mendigan aceptación no, 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 no ¿por qué? hiciste el intento tuviste temor hiciste el acercamiento no hice el acercamiento ¿por qué no hiciste el acercamiento papi? no sé porque ellos no hablaban en el salón ellos hablaban cuando salían y cuando yo salía me quería ir para casa ok ¿por qué no te caían bien ese corillo? no, no, no no los conocí eso no puedo hablar de eso pero es que en un momento dado que ellos tampoco se conocían también ellos tuvieron la manera de pasar a conocer sí, fuera de la uni como yo no estuve tanto en la uni en el sentido de que yo iba cogía la clase y me iba ¿pero nunca lograste hacer amigos en la universidad? Ronnie el hijo de Robert ¿más nadie? y sus compañeras pero cada vez que tú me dices voy con los de la uni para otro lado yo no sé quiénes son esos tipos entonces pues esos son los de placita los de jangueo ¿y tú le dices que son los de la uni? porque son de la uni pero no son de tu uni sí son de mi uni que es de la placita pero no están en la uni los de que yo hacía los parties o sea corillito pero están en tu uni pero no estudian contigo exacto en el mismo salón no ok pero están en tu uni sí ok y ellos te aceptan sí ¿y tú sientes que estos tipos de estos salones no te aceptan o simplemente tú nunca hiciste el intento no, nunca hice el intento nunca hice el intento ok ¿y los profesores qué tal? ¿cómo te fue esa dinamica con los profesores papi? pues ese profesor tú lo entrevistaste en un momento dado y todo no sé cómo se llama en verdad no sabes cómo se llama el profesor siempre tiene un un lazo ajá ¿te hay lazo? no papi tú lo entrevistaste sí a mí también se me olvidó el nombre este un profesor está bien pero yo no cojo clases con él un tipo bien brillante por cierto súper brillante tiene el acido escarbito sí, sí, sí es bastante activo y bien calle por cierto sí habla bien malo habla muy malo sí pero el primero el primer día de clase me dijo él dijo yo hablo mucho malo y el que se encojone me importa un a lo acabo de decir madre mía ya lo mala mía acabo de decir esas palabras Dios mío mala mía para toda la familia para toda la familia Jorge Rivera se llama ella es de igual es de igual muchas felicidades en tu cumpleaños número 35 este este clip se va a ir bien viral pero y tú no estás low key quiere que un clip se vaya viral tienes que tienes que ponerle pip por favor sí, pónale pip pónale pip no, no, en serio pónale pip hay niños me escuché bien capre me escuché bien este es horrible es que ni yo ni yo digo eso en nadie en ningún lugar pues él dijo eso y todo el mundo como que yo hablo el profesor empezó así y yo y nosotros todo el mundo se quedó como que y ahí adelante y dijo también como que dijo también como que ah speak english you know english y yo ah a little bit y es como que ah pues si no me entiende como que me deja saber pero como que como te dejo saber porque si dice una frase incompleta tú no lo vas a volver a decir en español y también también dijo ah y a veces se me salen palabras francesas francesas y un muchacho le dijo una vez como que mira maestro permiso yeah está hablando francés hace como dos minutos y nadie está entendiendo la clase y él como oh mala mía y volvió a español como que se envolvió y habló francés completo wow que loco una locura o sea pero es súper buen profesor nunca tuve me pasa lo mismo en arameo este pero nada traga 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 arameo arameo bueno nada al final del día que no te gustó de la universidad de Ocean tomándose agua que no me gustó de la uni hay mucha gente falsa en la uni estás teniendo problemas con la gente desde el día uno desde el día uno no me meten en los chas en los otros la gente falsa olvídate de la gente papá no 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 sí sí pero o sea o sea es que la uni es bien diferente es otro mundo es otro mundo y es como que bienvenido en verdad está juventud en verdad esta juventud is very bad is very bad what the hell is going oh viste el profesor me puso adelante empezate a hablar inglés vuelve al español que me pierdo en verdad en verdad están bien malos los chamacos están súper malos y evalúate tú ¿cómo tú te consideras? en verdad yo estoy 50-50 porque tengo un padre que está pendiente de mí ¿me entiendes? pero macho si yo no tuviera 50-50 suelta a mi cara exacto si yo no tuviera si yo no tuviera un padre como tú estaría solo yo estaría como esa gente como que haciendo que de lunes a de lunes a lunes no haciendo las tareas yo tenía un compañero que era del mismo del mismo salón ah con ese sí hablé y él se metía cigarrillos y él me ofrecía y yo decía no eso es como que asqueroso porque mamita tuvo mala experiencia con el cigarrillo como que toda la familia o sea no toda la familia pero parte de la familia de nosotros conocidos fuman cigarrillos y eso es bien malo eso es asqueroso además que te da cáncer te coges los pulmones y te los asesinas vete la peste la peste sí es horrible encías negras y dientes amarillos y yo decía como que no tranquilo bro pero ¿cómo te va a las clases? me enseñó las clases que tenía cuatro y todas decían cero por ciento sí el problema de eso es que tú sabes que aunque sea por beca o lo que sea eso es carísimo o sea estás botando un dinero tú sabes la cantidad de chamacos que no tienen beca donde viven en los países donde viven quisieron tener aunque sea media beca de esas para poder aprovechar sus clases y estos tipos cogen y botan esa beca al final del día o como Argentina que son gratis los estudios sí 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 pero hay que ¿qué tú crees que ¿por qué tú crees que los chamacos de ahora se pasan por las nalgas los estudios o sencillamente el dinero está muy fácil papi conseguir dinero es bien fácil eso es mentira no papi conseguir dinero ahora es muy fácil eso es mentira mira mira los self-carros están o sea los food Dios mío los fast food están a 10 pesos a la hora 12 pesos a la hora pero ahora todo está más caro así que es lo mismo sí pero ellos no pagan luz ni agua ni casi gasolina pero es que no me puedes decir que hacer dinero es muy fácil eso es mentira hacer dinero fácil sí venden drogas hacer dinero fácil otra dinámica que son completamente ilegales hacer dinero serio legal no es fácil está bien pero esos chamaquitos no quieren dinero así lento me entiendes eso es lo que o sea que en la universidad espérate que es esto en serio ay virne claro claro que ahí se ve todo o sea sí pero madre virne que es esto uno pichea uno mira por eso yo me iba yo no me quería juntar con esa gente y Ronnie y yo siempre estábamos en los lugares más low key ey viste low key mami llámame eh mala mía me volví como que la gente que no quiere estar en esos públicos hay otro hay otra cafetería la cafetería grande siempre está todo el mundo eso nosotros hoy no íbamos a la chiquita eh o comíamos afuera eh ¿qué te pasa Pablo? Ocean con sus contradicciones y sus cosas ¿verdad? y está se va y vuelve eh madre bueno nada eso pero nada como que me fue bien creo que fue un buen semestre eh yo creo que el segundo semestre le voy a meter más duro porque también voy a voy a estudiar lo que quiero de verdad ¿cambiaste de concentración? sí cambié de concentración ¿qué vas a hacer ahora? producción de eventos ok muy bien y ¿en contexto? sí espero que eso no salga en la cámara no 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 mira eh pero no eh sí como que quiero estar concentrado en eso de hacernos producciones organizaciones como que organizar cosas eh organizar cosas en el trabajo de producciones tú te picas solo por una una acción tú arrancas y nadie te interrumpe y tú vas tan tan y tú dices ya lo estoy bien muy mal estoy pero está emotivo está emotivo qué bueno mañana mismo mañana mismo hay un party que toda la escuela va o sea toda la escuela Dios mío maestros de escuela tú estás yo no estoy en la universidad yo estoy en la escuela todavía ay Dios mío no que en verdad hay un party que el fin de semestre se llama ok y van eso va a estar bien loco en verdad eso va a estar bueno va a estar bien loco o va a estar bueno sí o sea la gente que quiere estar loco va a estar loco y la gente que quiere estar loqui va a estar loqui ¿me entiendes? muy bien esa es la que bueno vamos a presentar vamos a cambiar este tema este wow vamos a presentar a nuestra nueva integrante nosotros no nos podemos ir de aquí busca busca búscate sky que le dijimos que no se duerme pero si ya la vimos la viene para que presentarle y contarle la historia buscala tú buscala tú porque es tu perra buscala tú busca tú busca sky busca sky busca sky que es suerte no va a venir usted es la directora ¿verdad? busca sky papi sky para que la gente lo conozca vale levántala y traerle para acá y acuéstale encima de ti y vas a hacerle para darle preguntas entrevistarla a sky este porque tenemos una nueva integrante en la familia que es culpa tuya paula que es culpa mía yo quiero que me cuenten como sky termina aquí es culpa de paula la verdad que sí pero como que esto es culpa mía es culpa tuya te voy a contar en breve está dormida está dormida pero traela traela la gente pero papi ya la vieron ahorita si la vieron ahorita si más poquito realmente hay que levantarla porque después duerme la hora y después no se quiere dormir por la noche y empieza un desorden aquí por favor ay Dios mío oh champapito bendito Dios la verdad mira ahí sky señores está parece que arrebatada se mete lo mismo que se meten los compañeros de la universidad de ocean ahí está esa es la que ahí está sky aplauso sky sky está arrebatada mira mira los ojos el dedito tiene sueñito sky ok esta no es culpa mía ok como llega sky aquí ocean la puedo soltar ya no no vas a hacer a paula que paula la coja pero pero porque yo ahí está muy bien paula sky muy bien sky muy bien ya por favor no empiecen con sky rompiendo el bajo he dicho 20 veces que se existe ya está bien que mago sky rompiendo el bajo muy bien no te voy a dar el piso entonces no no déjala aquí ya la vieron cuéntame la historia de sky muy bien cuéntame la historia de sky vente sky pues pobre yo desde macho desde hace hace como dos meses yo te estaba diciendo como que ah vamos a coger un perrito perrito si señores estábamos viendo chihuahuas estábamos viendo chihuahuas y terminamos con un gran danés un gran danés tú sabes alguien tiene idea de cuánto va a crecer esto yo no sé 6 y 3 o 6 y 4 como un pony 6 y 3 y 4 cuando está parado hermano te imaginas que ese es un jugador de envía un point guard un point guard ahí está muy bien que chévere cuánto mide JJ Barri no chiquito 5 y 11 cuánto mide Lebron James 6 y 7 por ahí 6 y 8 por ahí más o menos ahí sí así va a crecer el sky muy bien ok por ahí porque tú querías un perro papi pues sentía que cuando estábamos tú y yo solo estábamos muy sueldos de verdad ok y creo que hay películas y hay en google hay como que sí documentales y también como que los perros unen familia o los perros ponen las casas más felices pero aquí sale un mojón y aquí lo menos que va a haber es unión para que tú seas los mojones de sky no unen familia no mira los mojones y los meos de sky aquí no une a nadie aquí lo que hay es más separación que nunca ahora mismo ok en serio no 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 me tiro ok no me o ok ok nada anyway que escuché eso y en verdad estábamos buscando bla bla y para hablar un día no mami me escribió y me envió esta foto mira se la voy a enseñar se la envió a Yoyito para que la ponga en cámara y todo tomando algo bien a fuego ella me enseñó esta foto ok estas son sky con sus dos hermanos y ella decía mira que lo están vendiendo bla bla y yo dije Hacho ¿cuánto cuestan? como 7 mil 5 mil pesos costaban los grananes eso y yo dije Hacho olvídate mami que caramba yo no le voy a pedir a papi 5 mil pesos gracias papi que es una consideración tienes con papi entonces nada como que y ella dijo ah no pero dame un break dame un break que la blanquita es solda y la tienen gratis y yo Hacho pues dale sí la tenían gratis porque nadie la quería comprar y me envió esta foto me envió esta foto y yo dije o sea mírala o sea super cute y yo dije Hacho en verdad la quiero me enamoré y rápido como que le dije Hacho mami cógela cógela que es lo más que puede pasar como que eso fue una señal dámela literalmente literalmente ese mismo día ese día era el día de Modern Land yo no sé qué tenía tenía algo y la busqué rápido y después se la dejé a mami porque por la noche tenía un concierto o algo así un compromiso y nada soy yo así te llamé tú estás en radio mira y tú dices que sí compré la comida o sea y ya está creciendo un montón bien rápido sí está ahí es el megacaballo es una cosa bien brava así que nada pero es chula tú sabes y es solda pero escucha poquito las vibraciones bien poco bien poco porque a veces uno grita o cuando cuando mucha gente habla o que ella como que sí ok ella se quiere ir ella quiere ir para el mueble y a dormir ella quiere dormir sí está me encanta el mueble de aquí mira cómo va mira ahí está para el mueble para el mueble está es barata está es barata muy bien así que déjenme quieta no me sigan levantando sí y tiene unos mojones a otro nivel a juego bueno vamos para allá en verdad Sky van a ver el proceso de Sky en nuestro ítem y estamos pensando a ver si le abrimos un Instagram abren un Instagram ya para que la gente rompa a seguirlo y para la semana que viene se lo anunciamos a la gente yo lo abro hoy muy bien esa es la que hay ok Corillo antes de cerrar este podcast tenemos una dinámica nueva Paula quiero que me la expliques nada la dinámica se llama que haría así son diferentes situaciones son cuántas situaciones ocho situaciones ocho ocho situaciones ocho situaciones que que vamos a ver quien o sea que haría cada uno en esas situaciones ok tengo la primera y la voy a decir entonces voy a empezar por Ocean luego voy con Paula y entonces luego yo diría que yo haría ok y ustedes que están viendo este podcast también díganos que ustedes harían esta situación a ver si a ver si alguien haría algo distinto a lo que alguno de nosotros tres haría ok que haría si el segmento aquí en Adolescentes Podcast que haría si estás cenando en un restaurante y al final de la cena te das cuenta de que has olvidado la cartera en tu casa que tú harías mira corazón te voy a hablar claro yo no estoy esperado te lo juro no estoy esperado mami no estoy esperado tú sabes la bro romantiqueo lowkey oye escucha Dios mío que pasa este es una manera de enamorarte pero que horrible en verdad como que yo le pido perdón a cada una de las chicas que yo traté de enamorarlas de esta manera cuando yo tenía otra edad si yo hacía esta dinámica pero me funciona a mí bien cuestionado tú sabes papi yo no sé nada yo no sé nada dame no me añada y no lo crees no, anyway como que le digo como que le digo la verdad como que mira yo no soy pelado pero dejé la carta en mi casa y te lo juro que podemos hacer y seguramente ella me diga mira pues pásame el dinero por la techa móvil y yo la pago con mi tarjeta y ya tengo tu número y es una eso es una riga era bien dura tú sabías eso yo la he hecho yo la he hecho yo la he hecho choqué qué bestia soy era 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 en la gasolinera en la gasolinera en la gasolinera me paré esto fue hace tiempo en la gasolinera así porque después alguien lo ve y dice hey qué pasa aquí yo llegué a la gasolinera y vi a por aquí mismo por en otras casas hay una mami hay una rubia pero hey dura americanitas oh Dios mío y entonces la cara de Paula vale un millón vale tan linda qué bueno muy bien te la voy a llevar a la iglesia para que la bendiga qué cara para que le ponga agua potable bendita bendita potable traerla para acá y le pongo potable aquí le echo la manguera agua potable Dios mío anyway estaba demasiado ha hecho chiquitita me gustan chiquititas chiquititas así bien ok ajá qué pasó te quedas pegado estaba en la fila y yo dije acho 57 acho no tengo la cartera me dice el loco y le dije mira pues permiso tú tienes tarjeta sí yo tengo tarjeta yo tenía tarjeta mira sí tengo tarjeta a ver tú me puedes hacer un favor yo te paso ahorita no es mi número y te paso el dinero a ver sí gracias mami y a ver empecé a hablar en verdad nunca gané con ella porque tenía novio pero ok chévere pero ahorita funciona funciona eso es bien fácil tú tienes acho hablar a una mujer qué más me pude decir ah no no en verdad no tengo otro hecho móvil yo tengo tarjeta gracias y ya me voy no no pero espérate el otro video que tú tienes que hacer para pedir el número y para tú después le escribiste porque sí por el lado claro le escribí y le dije gracias por presentarme tu attache móvil ajá y ella me dijo de nada y como que le dije mira dame tu instagram y yo cuando tengo su instagram mi técnica no la voy a la voy a decir mi técnica es esperar que ella suba algo interesante ok las mujeres están acostumbradas las mujeres están acostumbradas que cuando sale en gistro cuando sale su cara escuchenme acho esta bestia la gente se está me dando de la risa cuando la gente cuando ellas suben una foto en la playa y este y lo otro pues ellas están bien acostumbradas que muchos hombres le escriban verdad ok estás bien rica mami o fueguito 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 pues no yo no voy a comentar a esos stories yo les voy a comentar como que al desayuno al sol a los otros como que cosas que no son su cuerpo o su vida física me entiendes cuando veo un desayuno yo le pongo como que ay que rico como que que rico el desayuno buen provecho y ellas dicen como que claro ningún hombre me escribió nada más ocean que interesante ya págata me entiendes coge esa jovani vaque jv oye que opinas de tu hermano bebé paula oye que opinas con toda la intención es como una estrategia una estrategia ok señores el segmento se ha desvirtuado completamente ok paula yo si estoy con otra persona pues que la otra persona me pague si no pues a THMovil también es que una pregunta en respuesta fue y con a THMovil es que si perdón es que esa pregunta es súper old school es súper old school cuando a THMovil no existía a mi me pasó le puedo contar la historia a mi me pasó una vez cuando no existía THMovil yo salí con una jeva en 1735 salí con una jeva estaba buena oh shit estaba linda yo soy un tipo que siempre veo los sentimientos yo te conozco 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 nada ¿qué te pasa? ya 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 callito que callado de qué que callado de qué ya 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 dale dale mira y salí con una jeva una jeva ¿qué pasa? yo tenía lo que me pasó no era que no tenía dinero yo tenía 50 dólares nada más para comer ajá fuimos a este restaurante ¿quién estaba carito? fue un restaurante y entonces yo te lo hiciste te lo hiciste ¡cállate! ¡de la boca! déjalo hablar entonces ¿qué pasa? este ella pide un mar y tierra pide un mar y tierra hay 40 hay como 40 langosta con un pedazo de carne ¡ay ya! vaya y 80 madre esa era una colita era una colita langosta ya cuando me traen la cuenta la cuenta era como casi 100 dólares una cosa así y yo tenía 50 yo pego por el teléfono y a un paname era papi y le cuento el revolú me dice voy a estirar el chicle tráeme tráeme 50 o 60 pesos más y yo te los pago después dale porque yo no tenía más nada eso es lo que tenía en mi cuenta de paname ese pana es real ¿quién es ese pana? no no ¿existe? ¿sabes lo que existe? ¿existe todavía? ¿sabes lo que existe? qué bueno porque esos son no no esos no son un pana son un hermano son un hermano son un hermano 45 minutos de tarde de entrerme los malditos chavos porque no había THMóvil en aquel momento tuve que estirar el chicle vamos a hablar vamos a conversar ¿estuvo buena la conversación? sí estuvo buena estuvo buena pero me trae el chavo después no tenía más chavos le tuve que decir si sabes que mañana tengo que trabajar porque no tenía más chavos para irme después a janguear sí porque ella quería janguear pues claro tú vas a comer vas a luego janguear sí es verdad es verdad ¿entiendes? comer para su casa porque no tenía más dinero se me acabó el dinero ¿entiendes? ¿pero ya podía pagar o no? bueno qué sé yo hablaré claro en aquella época es que en esa época no se hablaba claro sí porque para mí yo acho hey yo lo hubiera dicho se me acabó el dinero yo lo hubiera dicho eso está bien pero esto ustedes ahora porque estamos en la época yo creo que más honestidad en aquella época no había honestidad aquella era una vergüenza y fíjate que las mujeres también pagan ahora en esta época y bueno sí sí que bueno porque si no me encuentro una así que me pague coño porque imagínate tú no es todo ¿qué pasó? ¿qué de qué? bueno que pague en sí pero tú tienes tú tienes para todo tú tienes para tres langostas porque voy a ir para la cita yo voy a agacharte de comida también porque las cosas han cambiado las cosas han cambiado las cosas han cambiado las cosas han cambiado seguimos con la la dinámica de Paula tú no te quieres caer en la maldita boca eh pero hey después me dice que no que no hablo estoy rompiendo esta boca esta boca es mía hoy este cabrón me tiene bien molesto me tiene bien molesto ¿qué harías si pudieras viajar en el tiempo? tiempo o sea el futuro para el pasado para el pasado pasado futuro lo que sea bueno ¿qué harías si estás solo en la casa? ah no la otra ¿qué harías si pudieras viajar en el tiempo? para el pasado o para el futuro ¿viajarías para el pasado o viajarías para el futuro? ¿hacer qué? eso es dura es que ella ya hizo dicho pasado para arreglar un segundo y ya ¿arreglar qué? un segundo ya ¿qué segundo de qué? ya tú sabes ya todo el mundo sabe ah ok y ya si no pero yo te hago otra respuesta en mi amor otra más pero yo no quiero más nada en esta vida el futuro para ver que si tengo a alguien bueno yo iría ¿qué tú harías? di tú yo iría el futuro el futuro para a ver cuál a ver cómo es el panorama a ver si es que pienso a ver si qué es que pienso que si vamos al futuro yo quiero realmente saber ey déjame hablar pero es que ya usted terminaste no 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 yo estaba hablando yo estaba hablando primero no 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 ey 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 yo estaba estoy respondiendo yo dale avance y habla que yo pienso que si vamos para el futuro y vemos lo que va a pasar no va a pasar porque vamos a querer vamos a querer que eso pase y vamos a hacer algo que eso no va a pasar por impulsividad o por que no fluya es que lo que pasa es que tiene que fluir papi todo va a estar bien en el futuro todo va a estar bien es que estás poniendo algo que no tienes que meter porque eso no es parte del juego es simplemente porque si tienes razón porque si ves algo en el futuro que no te gusta vas a intentar cambiarlo ok chévere yo sé lo que tú estás queriendo decir se vamos por el pesado no déjalo así porque quieres ver el futuro o sea no lo complique para que tú quieres ver el futuro porque si de repente en el caso mío yo quiero saber realmente el futuro ok futuro cercano 5, 6, 6 años eh a ver qué hago qué estoy haciendo 6 años tengo una jeva nueva no tengo una jeva nueva que es la que hay entiendes claro que sí este cómo me va en mi trabajo qué es la que hay cómo están ustedes bien grande sí que es igual de bocón ¿entiendes? te dice duro no no me dice duro soy un tipo fuerte ¿qué te haría? ay mano mía yo también yo no sé si iría no sé si iría para el futuro yo iría para el futuro obligatoria pero la quiero ir para el futuro a ver qué es la que hay en la que sí sí tú querías te gustaría ver el novio tuyo futuro mira 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 tú tienes que ahí está en la boca tú estás hablando con ellos y Paula está hablando aquí ahora tú le vas al pasado acérquenme el pasado arreglar el palermo como yo exacto si va después de estar muerto después cuando regresas a donde estabas trató de no morirte ¿ah? tú Dios trató de no morirte pasado ¿por qué? para cambiar lo que pasa es que tú estás hablando mucho de tipo que hicieron un montón de cosas malas de chamacos y quieren arreglar lo todo pasaman tú pasado Luica futuro ok ey tres y cuatro toma pero Paula quiere ir al futuro ¿por qué? pues a ver pero lo que pasa es que Uchan te interrumpió para ver si tiene un novio a ver si escuché a ver qué es la que hay a ver qué es la que hay con ustedes si no pero para ver entiendes pues uno contesta lo que le dé la gana si está bien pero también la otra pregunta quiero más agua una más una más escoger la que tú quieras que diga la que tú quieras Paula ok esto está bueno agua no sé para qué me mandas a hacer café si realmente lo que tomas es agua ok pues te están tomando el agua de Paula de mi paso de Pau cinco seis siete y ¿qué harías si tú si tú y tu mejor amigo o amiga están enamorados de la misma persona? ¡Dia! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah, traigo! ¡Y! ¡Dímela de nuevo! ¿Ah? ¡Dímela de nuevo! ¿Qué harías si tu mejor amigo o en este caso tu mejor amigo está enamorado de la misma nena que tú? ¡Wow! ¡Hacho! ¿Qué? Esos son códigos yo no sé yo no sé si el código es si tú estás saliendo con ella ¡Era la misma vez! Sí que se enamorado ella no está saliendo o sea ella no es nada ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Le gusta lo todo pero no es nada yo le voy a decir ay pan amigo mira baby vamos a ver con quien quiere porque es un challenge es una competencia yo conociéndome yo la dejo el pan amigo yo no voy a pelear por ninguna manera yo se la dejo el pan amigo rompe es que si quiera conmigo si quiera conmigo más que con él yo voy a saber que ella me va a querer conmigo lo que pasa es que ya eso es una relación de ñate yo hablaría con ella yo hablaría con ella yo le dije o adelantaría el proceso conmigo y ella y le diría como que vamos a salir primero que él y si ella dice que sí quiera conmigo a mí me parece que es una mala decisión porque ella automáticamente está haciendo algo en el espalda de tu amigo y eso va a tener problemas con tu amigo si realmente tú valoras la amistad de ese pana tuyo tú dejas que él meta a mano yo no sé lo que pasa es que tú estás valorando por encima de la jeva yo sé que haría ¿qué? pide papel y tijera ¡acho! la pedí yo no, no, pero es que no, pero es que ustedes no están valorando la decisión de ella pues por eso pues la pregunta no hace sentido entonces la pregunta sí hace sentido recuerda que esto es su posición esto no es la vida real ok pero que la chamaquita quiera él o yo le pregunto no creo que eso sea cool no ¿qué harías Paula? yo si la ok por ejemplo si la persona por ejemplo es un nene nuevo si la persona si mi amiga dice que a ella primero antes que yo primero ok, perdón déjame ordenar mi idea si llega un nene nuevo y esta nene mi amiga dice primero a mí que yo antes que a ella que a ella le gusta ese nene y a mí también me gusta pero yo no se lo he dicho a ella yo la dejo que ella siga para allá que ella siga porque ya porque eso es sentimiento no claro que no hay sentimientos todavía porque eso te gusta nada más eso eso puede cambiar escucha no sabe identificar el sentimiento con gusto todavía él piensa que cuando hay un gusto ya hay sentimientos no yo nunca pelearía por una jeva no en el sentido de que si el pana mío está enamorado de ella sabes qué doy la espalda y si al final él le tira y ella no le hace caso yo ni le volvería a tirar ¿por qué? porque ya ya el pana tiró y me voy a ver feo yo y yo no voy a perder también tiene que ver mucho bueno es tu mejor amigo fíjate de eso tus mejores amigos yo le digo mira en verdad está aquí guiando contigo en verdad ella está guiando más conmigo no pero es que entonces ya tú estás haciendo cosas a las espaldas de él porque si ya tú le estás diciendo que ella está guiando contigo es que ya tú estás teniendo conversaciones con ella a las espaldas de él y también es él pero es que la mujer no es nada de ninguno de los dos pero estás realmente no estás yo puedo hablar no hay más con ella y yo no tengo que decirle nada para la mía entonces no estás guiando nada porque es una conversación normal pero es que macho no sé yo honestamente automáticamente un pana mío está enamorado de la misma jeva que yo los dos estamos enamorados yo me quito aunque me duela y en el momento mejor lo que solamente me gusta físicamente sí exacto ¿te ha pasado? ¿de qué? no no creo me ha pasado pero creo que haría eso es que yo no pelearía por una nueva jeva ¿te ha pasado eso Pablo? a mí tampoco bueno ¿aquí alguien la ha pasado? no ¿qué ustedes hay en sus casas? ¿les han pasado? ¿qué harían realmente? cada una de las preguntas que estábamos respondiendo aquí queremos que en los comentarios digan que ustedes harían con cada una se acabaron las preguntas no es bueno para que este podcast ¿cuánto lleva ya este podcast? hora y quince está bueno hora y quince es la que hay una más una más esto se acabó esto se acabó esto se acabó ¿quiere una más? ¿quiere una más? ¿quiere una más Pablo? hay que hay una interesante bueno ¿qué harías? no ¿qué harías? no 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 esa era la más cool esa era la más cool esa era la más cool déjalo ahí déjale a este contenido con el adolescente poca ¡eh oh! ¡eh oh!